También un tipa sasazo. ¿Alguna nota así que se les haya quedado o que les venga así la memoria viendo directamente a... Que se haya enojado la LIC, así está con sus casillas. Ferruñes. Yo tengo una muy buena, pero esta no fue de la LIC. Cuando terminaba la LIC, seguía Don Roberto Hernández Jr. en Paz Descanse. Y Don Robert, pues obviamente hubo un tiempo donde pues sí había como que un tipo de... de problema por la hora de acabar el noticiero. Usted se ha acordado, teníamos que acabar a tiempo, ¿no? Dos minutos antes de las dos de la tarde, ¿verdad, Rosy? Sí, porque él entraba de dos a tres, Ángel. Entonces, él quería esa actitud. Y yo, pues... A veces se extendió un poquito. No a veces, bebé. Muchas veces. Muchas veces y trinaba de coraje y... Y ahí estaba yo de traviesa. Pero él una vez dijo, ni Jacobo Sabludowsky, nadie en el mundo entrega un noticiero tarde como este, señor. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí recuerdo. Y hay una anécdota. Yo todavía no era parte del noticiero, pero se la conté llegando. Inmediatamente, una de las primeras cosas que hice fue que la Ligue dio la receta de un platillo típico, ¿no? De aquí de Monterrey para la gente que lo preparara. No sé cómo la compartió, ¿no? Entonces, termina el noticiero, empieza Fútbol al Día. Y vamos ahora con el 6-20. En este momento al aire, don Roberto Hernández Jr. para sacar una llamada por el resultado del partido de Tigres del fin de semana. Saca la llamada. ¿Qué le pareció el partido, compañero? Y era una señora. No, yo quiero la receta de María Julia. No, no, no. Y don Robert. ¡No! ¡Madre mía! ¡Pausa comercial! No, muy molesto, muy molesto. Y luego a don Robert le estaban dando, híjole, con todo. ¿No le pegaron en el orgullo? No, no, fíjate qué buena anécdota es. Oye, pero eso de ser fan de los tigres, ¿sí es real? O sea... No, no, compañero. Desde que estaba en la prepa, uno, colegio civil. Claro que sí. Pero, ¿y si son de... así como del rayados en los contratas o no? No, no, no. ¿Sue rayado y ahí estábamos? ¿Sue rayado y bueno? Todos son rayados. Yo le voy al Atlas, imagínate. ¡No! Yo también le voy al Atlas, mi mamá. Cada que juega los tigres contra mi Atlas, me manda mensaje. Sí. ¿Prende sus venadoras también? Porque sabe que el Atlas... No, porque él está bien pendiente de su equipo y yo en el mío. Y entonces, cuando gano, ¿qué hubo? ¿Qué pasó, Rodrigo? La primera persona que me felicitó cuando ganó el primer campeonato del Atlas fue la licenciada María Julia. Y él siempre contesta, o 12, 1 de la madrugada, contéstame. Por cierto, ya perdió un par de apuestas la licenciada, luego nos vamos a poner en la tabla. Sí, por favor. Y me diga. Oigan, grandes...